¡Hola! ¡Buenas a todos! Hoy vamos a hablar del Drone de Maxis y la importancia que tiene en la historia de Call of Duty Zombies. Pero antes debéis saber que cuando nosotros estamos jugando en Origins es la consecuencia de toda la historia, de todo lo que pasó durante la historia, de esa parte de la historia oculta y de todo lo que ya sabemos desde el principio de World War. Pero sobre todo desde que aquella noche Maxis le dijo a Samantha y a Eddie, cerrar las ventanas niños, antes de bajar al sótano. Y ella le dijo a Eddie, tranquilo Eddie, mi padre dice que tiene un plan. Pues a partir de esa noche, ese plan se hizo realidad. El juego de su hija se hizo realidad. Maxis, con la magia negra que hizo en Mogos de Death, provocó que ese juego se volviera real. Por eso nosotros cuando estamos en el easter egg de The Riz, vemos perfectamente cómo se hace realidad el juego haciendo el easter egg. Y cómo las bonificaciones salen volando hacia todos los mapas, hacia todos los lugares. Porque Maxis hizo que eso se hiciera real. Y por eso sale aquí el oso Teddy, encerrado en una jaula, haciendo referencia a eso, como yo os decía hace tiempo, que era que el oso Teddy provenía de Mogos de Death. Y que él lo vio todo. El demonio lo vio todo a través de él. Y por eso todo salió mal. Maxis no sabía de eso. Y por eso Teddy era el gran mentiroso. ¿Pero qué tiene que ver el dron con todo esto? Pues el dron te está explicando que Maxis hizo todo aquello. Y por eso cuando nosotros cogemos el dron, el dron es capaz de coger todas las bonificaciones. Por eso él coge todas las bonificaciones. Porque es Maxis, es él el que hizo realidad el juego. Pero no solo eso, sino que también es capaz de revivirte. Pero si os dais cuenta, ese dron está formado por tres piezas. El cerebro, las hélices y otra pieza que parece como si fuera casualmente un submarino. Daos cuenta de esto la importancia que tiene para la historia. Esto, esas dos piezas, tanto la hélice como el submarino, significan los viajes que tuvo que hacer Maxis en el tiempo. Esas idas y vueltas, viendo todo lo que había sucedido, tanto en vida como muerto. Pero no solo los viajes de él, sino los viajes del grupo secreto. Takeodense, Nicolai y Richtofen, los mandados por él para hacer todo lo que debían de hacer. Y puede que Samuel hubiera estado con ellos, por esas marcas de sangre en sus zapatos. Esa es la importancia del dron. Toda la historia está ahí. No solo en el dron, sino en todo lo que sucede en el mapa, ¿no? Los bastones, el easter egg, todo. Pues fijaos, las piezas del dron están. Las hélices están siempre en la excavación, dando la importancia que tiene lo que sucedió dentro de aquella excavación, como dice Samantha en el inicio del mapa. Pero, aparte de esas hélices, está esa otra pieza que os he dicho, que está siempre en la zona de la iglesia, donde está el generador 6, o donde está el disco del bastón de hielo, o donde está el recorrido por donde va el tanque. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, como os he dicho, el recorrido del tanque significa todo eso que tuvieron que pasar el grupo secreto y Maxis, todo aquel camino, esas idas y venidas en el tiempo, en las líneas temporales, por todos los mapas, todo lo que tuvieron que hacer, todo el recorrido que hicieron en esta historia. Tanto el grupo secreto, como el que nosotros conocemos desde World War hasta aquí, hasta Origins. Y por eso, en el recorrido del tanque es cuando recogemos las piezas del bastón eléctrico. Porque te está explicando, cuando nosotros en los mapas, tanto encendemos la corriente, como el grupo secreto por algún motivo, cortó la corriente. Y ahí te lo están explicando, con ese recorrido y cogiendo las piezas del bastón. Pero, ¿y por qué aparece donde está el túnel del bastón de hielo? De ese disco de hielo. Pues porque, como ya sabemos, el arma de hielo fue creada por los Illuminati. Y ellos fueron los que hicieron en parte que Richtofen cambiara, que dejara de ayudar a Maxis, que se volviera aquel hombre malo que nosotros conocemos. Y como es parte importante de esa historia, de ese recorrido, de esas líneas temporales, de todo lo que sucede en esta historia, por eso lo ponen ahí. Por eso ponen ahí una de esas piezas del dron de Maxis. Porque eso fue clave para que los planes de él salieran mal. Maxis hizo todo ese recorrido en el tiempo. Estuvo buscando la forma de poder acabar con el demonio. Algo sucedió mal. Él mandó al grupo secreto, junto con Richtofen, este Richtofen de Origins, que, entre comillas, pongámoslo así, era bueno en aquella época, por así decirlo. Todavía era joven. Y no había, no se había convertido en ese Richtofen malo que nosotros conocemos más adelante. Ese grupo secreto de había de hacer todo lo que Maxis les dijo. Por eso Richtofen le dice a Maxis, hablando de su cerebro aquí en Origins, le dice que todavía debe de esperar. Tiene que hacer otras cosas. Cuando nosotros cogemos el dron de Maxis, Maxis dice, ¿qué has hecho Richtofen? Porque el plan de Maxis era que su cerebro acabara en otro cuerpo. En un cuerpo especial que no sabemos todavía quién será, pero que sería el que acabaría con el demonio. Y de alguna manera nos lo muestran aquí en Origins. Cuando hacemos el penúltimo paso del easter egg, el de ensartar a la bestia alada. Ese paso que tenemos que matar a ese zombie. Tenemos que acabar con él. Pero la única manera de verlo es con sangre zombie. Esa sangre zombie tan importante en la historia. Porque provenía no solo de los presos de Maw of the Dead, sino de Maxis muerto. Esa sangre maldita, capaz de ver a esa bestia alada, a ese zombie que caía del cielo. Si recordamos, la bestia alada, en Maw of the Dead, cuando mejoramos la Blundergat, se ve perfectamente ese dragón, pero se veía el lobo y el dragón, el lobo atacando al dragón. Ese es el ejemplo de esa lucha entre Maxis y el demonio. Por eso cuando nosotros matamos a ese zombie, de pronto aparece otra vez el cerebro de Maxis. Maxis acabará en un futuro con él. No se sabe cuándo terminará con él. Por eso al final del easter egg vemos como el cerebro de Maxis, ese dron, va hacia Samantha, ¿no? Dice que se reúne con ella. Porque ese es el fin de la historia. Ese será el fin de la historia. Pero no es el final de ahora, sino el final de un futuro, cuando todo acabe. Cuando Maxis se reúna en la realidad con su hija. Pero para eso deberán de suceder todavía muchas cosas. Y deberemos hacer lo que no hicimos bien en un principio. Lo que el grupo secreto no acabó. Por eso al acabar el easter egg, de pronto aparecemos en esa habitación, con Samantha jugando y soñando con que un día estarán juntos otra vez. Y de repente estamos en la realidad. Acaban el juego. Le dice a Eddie, mañana te toca a ti, Eddie. Pero haremos que todo vaya bien. Y Maxis les llama para bajar al sótano. Papá dice que tiene un plan. Porque a partir de aquella noche, comenzó todo. ¡Quiero jugar! Pero ¿y ese arma? ¿Qué querrá decir cuando nosotros montamos con el dron de Maxis? Ese arma especial que nos dan justo enfrente del paca punch. Todo tiene su explicación. Pero eso no será. Hasta el próximo vídeo. No, Maxis debe esperar. Espera, Maxis. No te quité el cerebro sin un buen motivo.